hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo el tutorial de la canción hijo pródigo denle like comenten esta canción es de marcos brunet y montesanto esta canción está en la tonalidad de dos vamos a tocar todas las notas blancas del teclado para empezar el intro es así y caeríamos a fa que es el primer acorde del verso muy bien para esta parte con la mano izquierda vamos a hacer fa pueden hacer una nota octaviada o sólo una nota después re pasamos a do si la esto es con la mano izquierda fa re pasamos a todo si y la de esta manera fa re do si la esto sería con la mano izquierda para el intro con la mano derecha vamos a hacer las notas de do mi si do sol y mi las manos juntas serían así acabemos a re al mismo tiempo do do si y la acompañado de la mano derecha así sonaría y después de esto vamos a pasar al verso 1 nada más lo hace una vez es igual que el intro es fa re menor do sol con bajo en si y la menor esto nada más va a ser en esta ocasión entonces venimos desde el intro y caemos al verso 1 después del intro el intro recuerden que es dos veces justo aquí fa re menor do si de paso con sol para caer a la menor nada más esta vez vamos a hacerlo así y la segunda parte es fa re menor do y sol con bajo en si así sonarían los dos versos el primer verso y el segundo fa re menor do si de paso con sol y caemos al precoro que sería fa re menor la menor y sol de paso para caer a fa de nuevo fa re menor la menor y sol entonces viniendo del verso 2 que sería fa después re menor do do y sol con bajo en si pasamos ahora si al precoro que sería fa re menor la menor tres tiempos y sol de paso para caer a fa re menor la menor y sol y sol y sol después de esto pasamos al coro los acordes son do después la menor después pasamos a re menor después de paso do con bajo en mi en la mano izquierda estoy haciendo mi y en la derecha es el acorde de do en esta inversión de paso para caer a fa y después sol en sol hago sol suspendido 4 y después sol normal de esta manera entonces venimos del precoro fa re menor la menor sol y pasamos al coro do do cuatro tiempos la menor cuatro tiempos re menor dos do con bajo en mi dos fa dos tiempos también y sol dos tiempos uno dos y de nuevo dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos un dos uno pasamos a sol y do y después de esto se vuelve a repetir el intro pero solo una vez y aquí entra la parte que canta Marco Brunet vamos a hacer el verso dos lo que era el verso dos fa re menor do y sol con bajo en si y pasamos al precoro aquí lo vamos al principio lo repetimos dos veces aquí lo vamos a repetir cuatro veces sol de paso para caer a fa re menor re menor la menor de paso sol sol fa re menor la menor sol fa y ahora pasamos al coro y ahora pasamos al coro de nuevo do la menor re menor do con bajo en mi de paso para caer a fa dos tiempos sol dos tiempos y de nuevo otra vez el coro después de esto del coro seguiría el puente que vamos a hacer do después de do igual que el coro do pero ahora en lugar de hacer la menor vamos a hacer mi menor después re menor do con bajo en mi fa y sol esto es igual que el coro solo que estamos sustituyendo la menor por el mi menor do después pasamos a mi menor después pasamos a re menor do con bajo en mi fa y sol y después de esto volveríamos otra vez al coro después en la parte final del coro se repite re do con bajo en mi fa y sol y de nuevo volvemos a re menor do con bajo en mi fa y sol esto se repite varias veces para terminar esta parte después de esto viene una parte donde sube la intensidad los acordes son do mi menor después fa y después sol y de nuevo se repite otra vez do mi menor fa y sol después de esto se repite otra vez el coro y la parte del puente eso sería todo todas las partes de la canción verás por ver el video comenten que video les gustaría ver denle like al video y suscríbanse nos vemos en un próximo video adiós y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse i suscríbanse